¿Por qué quieres el pelo? Que te ciegue a la cintura Si eres hija de hortelano Tienes que regar verduras Tienes que regar verduras ¿Para qué quieres el pelo? Escalorito al aire Asomate a esa ventana Escalorito al aire Y verás cómo te cuelgas De cada cabello un ángel De cada cabello un ángel Asomate a esa ventana De cada cabello un ángel 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 ¡Qué bonita esta carne! ¡Déjate la ponga! ¡Qué bonita! Tengo que echar a mi carro Tengo que echar a mi carro ¡Qué rianta de mulas nuevas! ¡Qué bonita! Tengo que echar a mi carro ¡Qué bonita! Tengo que echar a mi carro Porque sé que no lo eres, bonita no te lo damos Porque sé que no lo eres, pero reza la da así Que mucha la sal que tiene, que mucha la sal que tiene Y bonita no te lo damos Que mucha la sal que tiene, que mucha la sal que tiene Te echaste la permanente, te echaste la permanente Por si no vio que salía, y ahora como no te sale La permanente perdía, la permanente perdía Te echaste la permanente ¡Jala ahí! ¡Hombre Eduardo! ¡Qué gracias a los que tengan que morir! 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 Te murieron en un día Mi mujer y mi caballo Te murieron en un día Caballo de la alma mía Caballo de la alma mía Ay, mi mujer y mi caballón